Tespís, el padre del teatro y la creación de la tragedia en la antigua Grecia. Hace más de 2.500 años, en la tierra de los antiguos dioses y los sabios filósofos, surgió un hombre cuyo nombre se tejió en la esencia misma del arte escénico, Tespís, el audaz visionario que se alzaría como el padre del teatro. En el misterioso escenario de la antigua Grecia, donde las sombras de los mitos y las leyendas danzaban en cada rincón, Tespís se alzó como un faro de creatividad, desafiando las tradiciones y elevando el arte dramático a nuevas alturas. En el fulgor de los festivales en honor a Dionisio, dios del vino y la fertilidad, este intrépido poeta trágico transformó el mundo del entretenimiento, dando vida a la tragedia y marcando un antes y un después en la historia del teatro. Sumérgete en la apasionante biografía de Tespís, un hombre cuyo legado ha perdurado a través de los siglos, y cuya llama sigue ardiendo en el corazón de la dramaturgia moderna. La revolución teatral de Tespís, el primer actor de la historia. En el vibrante escenario de la antigua Grecia, hace más de 2.500 años, surgió un hombre cuyo nombre quedaría grabado en la historia del teatro para siempre, Tespís, también conocido como Tespís. Nacido en el siglo VI a. C. En la ciudad de Icaria, al norte de Atenas, poco se sabe sobre sus orígenes y su vida temprana, pero su legado en el mundo de las artes escénicas ha sido indiscutible. Te considera a Tespís como el creador de la tragedia griega, un género dramático que, hasta entonces, no había existido en su forma actual. Antes de su intervención, las actuaciones escénicas consistían en coros que cantaban y bailaban, interpretando diferentes personajes en función de sus movimientos y máscaras. Fue Tespís quien cambió el curso del teatro al convertirse en el primer actor individual conocido. La innovación de Tespís se manifestó en los concursos dramáticos que se celebraban en las festividades de Dionisio, Dios del Vino y la Fertilidad. Tradicionalmente, los coros entonaban himnos en honor a los dioses, pero Tespís decidió dar un paso audaz al separar a un miembro del coro para que representara un papel específico. Esta ruptura con la tradición, en la que un individuo se desmarcaba del colectivo para asumir un papel protagonista, fue revolucionaria. La presentación de Tespís fue un éxito rotundo y sentó las bases del teatro como lo conocemos hoy en día. Aunque sus obras se han perdido en el transcurso de la historia, su impacto perduró, y la tragedia griega floreció en el trabajo de otros grandes dramaturgos, como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Se dice que Tespís viajó extensamente con su compañía de actores, llevando sus obras a diferentes ciudades y festivales por toda Grecia. Con el tiempo, su innovadora técnica se arraigó en la cultura teatral griega, y el arte dramático se convirtió en una parte esencial de la vida social y religiosa de la sociedad. Aunque Tespís es reconocido como el padre del teatro griego, su fama y legado no fueron suficientes para proteger sus obras de los estragos del tiempo. Desafortunadamente, ninguna de sus creaciones ha llegado hasta nuestros días, y solo podemos intuir su genialidad a través de las referencias de otros escritores y filósofos que vivieron después de él. A pesar de la falta de material directo, la influencia de Tespís en el desarrollo del teatro es innegable. Sus innovaciones y audacia abrieron un nuevo mundo de posibilidades en la representación dramática, permitiendo que las emociones humanas más profundas fueran expresadas en escena y creando una nueva forma de arte que perduraría durante siglos. En conclusión, Tespís, el pionero del teatro y creador de la tragedia griega, desempeñó un papel crucial en la evolución del arte dramático. Tu valiente decisión de separar un actor individual del coro estableció las bases para el desarrollo de una forma de arte que ha perdurado a lo largo de la historia. Aunque sus obras se han perdido en el tiempo, su legado como el padre del teatro permanece intacto y sigue inspirando a artistas y audiencias en todo el mundo hasta nuestros días. El candelabro, iluminando mentes.